Ahí estamos familia, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por aquí su socio amigo Alexis Aname, les felicito muchísimo por estar aquí conectados el día de hoy, estamos rápidamente compartiendo lo que es esta tremenda oportunidad, así que rápidamente voy al punto, quiero mencionarle para todos ustedes que vienen a ver esto por primera vez, préstenle muchísima atención, quiero mencionarle, estamos realmente creando una tremendísima revolución a nivel nacional e internacional, para usted que está aquí en Estados Unidos, si usted está en México, en Latinoamérica, en Europa, en África, donde sea, sí, préstenle atención porque esta oportunidad puede ser para usted y puede cambiar por completo lo que es su estilo de vida, lo que es su salud, su vida financiera y lo que es su conocimiento, entonces quiero decirle que en estos 15 años que llevo en lo que es la industria, realmente pues he desarrollado negocios, he desarrollado negocio basado en casa, he construido organizaciones, pero saben que lo que ha sucedido en los últimos 6 años realmente ha impactado pero en grande, así que quiero compartirlo con todos ustedes, esta gran oportunidad cómo ha venido a cambiar nuestro estilo de vida y nos ha ayudado a que pueda ser una gran herramienta, una gran oportunidad para que muchas personas también puedan cambiar lo que es su estilo de vida, así que familia, quiero hablarle el día de hoy de lo que es la tremenda oportunidad Cija International, quiero decirle, Cija es una empresa global que está situada precisamente en Saudi City, Utah en Estados Unidos, es una empresa realmente bien fundamentada, con grandes principios, tiene 3 años de existencia y está en 70 países en el mundo y pues mire, ha sido fundada por el legendario, el señor Kenneth Redford, la persona más exitosa en lo que es la industria, que esta es precisamente su tercer compañía, la primera compañía que él fundó, la fundó hace cerca de 50 años, Natural & Sunshine y la segunda la fundó hace cerca de 40 años en Rich International y esta compañía tiene precisamente 13 años de existencia, así que este es su último proyecto que él va a desarrollar, por eso le está poniendo todo el corazón y fíjense, lo que estamos haciendo es ayudando realmente a las personas en muchas áreas en su vida, empezando por lo que es la salud, muchas de las personas realmente pues no sabían de dónde viene tanta cantidad de padecimientos y sabe que la mayor cantidad de los padecimientos vienen por la manera en cómo la gente se está alimentando, es por eso que allí es donde estamos ayudando a las personas, la gente hoy en día padece tanta cantidad de padecimientos desde lo que es la obesidad, el diabetes, el cáncer y tanta cantidad de padecimientos y sabe que la solución precisamente es en lo que se enfoca nuestra empresa, en traer la solución, sabe que nuestra compañía es la única compañía en el mundo que se dedica, a recolectar todas las plantas medicinales que existen en el planeta, la compañía realmente es una compañía que está recolectando todo lo que existe de afuera y entre todas esas plantas existe el árbol de la vida, lo que es moringa la hivera, que ese es precisamente con lo que está haciendo mucho en nuestros productos, cuando le hablo de moringa le estoy hablando del árbol que tiene toda la nutrición, todos los beneficios que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable y de ahí es donde se hacen la mayor parte de nuestros productos, pero también le quiero mencionar, nuestra empresa mueve cientos de productos de origen vegetal, por esa razón es que nuestra empresa es la que marca la diferencia en toda la industria, ya que se mueven todo lo que es lo orgánico, todo lo vegano, todo lo que es lo vegetal, dándole realmente lo que es calidad a cada persona. Ahora quiero mencionarle que movemos varias industrias, voy a hablarle rápidamente de nuestra primera industria, lo que es salud y nutrición, fíjese, en salud y nutrición aquí está lo que es la real moringa leifera, lo que es el super mix, este sobrecito tiene más de 5 libras de hojas de moringa y mire que tan sencillo es consumirlo, simplemente lo abre, lo pone una botella de agua, se agita y se toma y usted de esa manera le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable, así que ahí está el producto estrella, sí, con este solo producto nosotros le reemplazamos una compañía entera, es increíble, fíjese, otro de los derivados lo que es el té premium, usted lo está viendo aquí el super mix y luego en la parte de abajo el té premium, que es precisamente la desintoxicación para su cuerpo, este tecito entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos, realmente pues es una limpieza profunda total, así que pues familia, ahí estamos viendo el té de la desintoxicación y lo que es el super mix, entonces una vez que conocemos precisamente de lo que es el poder de estos grandes productos, pues familia, quiero decirle que tenemos muchísimos más, mire, entre lo que es salud y nutrición movemos todo lo que es el quemador de grasa, cápsulas para perder peso, la energía para su cuerpo, barritas de nutrición, la cápsula que suprime el apetito, la cápsula que controla el estrés, el prime para el cardiovascular, el essential para controlar el antienvejecimiento, el levit para la mentalidad, la proteína para su cuerpo, un sistema de agua purificador, los productos para los niños, realmente es tremenda la cantidad de productos que manejamos, todo orgánico de primera necesidad y muy alta calidad, familia. Rápidamente aquí le comparto lo que es nuestra primera línea, pero fíjese, tenemos otra segunda línea, lo que es el cuidado de la piel. Cuidado de la piel, todo lo que tiene que ver desde lo que son cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, el colágeno para su piel, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel para que usted pueda cuidar su cuerpo por fuera. Esa es nuestra segunda línea. Luego, nuestra tercera línea son precisamente todos los, lo que son los aceites de la aromaterapia, ¿sí? Aceites esenciales con grandes beneficios, son olidos, son untados y son tomados. Esta es nuestra tercera línea, todo orgánico. Y fíjese, en la mayor parte de los países, para usted que está aquí en México o usted que está aquí en Estados Unidos, en la mayor parte de los países tenemos lo que son estas tres líneas. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que es nuestra cuarta línea, lo que es el sistema que está diseñado especialmente para las personas que van al gimnasio, los que van a hacer ejercicio, bailan zumbas, en deportes, todos los que requieren de lo que es energía, recovery, hidratante, proteína, todo para el deportista. Esta es nuestra cuarta línea. Ahora, vamos a conocer rápidamente nuestra quinta línea. Mire, nuestra quinta línea es el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra, lo que es el mangostín. Y aquí es donde se atrae lo que es el famoso jugo del zango y que precisamente, familia, este jugo está en la mayor parte de los países también. Así es de que esta es nuestra quinta línea. Y mire, nuestra sexta línea es precisamente el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es el cannabis medicinal. Cannabis medicinal que le está ayudando para lo que son más de 600 diferentes padecimientos. De ahí donde se atrae lo que es el famoso CBD, el aceite del CBD, familia. Y mire, nuestra empresa lo que ha hecho. Lo han puesto en un diseño muy especial usando la máxima tecnología. Lo que es en un cuadrito. Así que se pega en la piel y así es como su cuerpo lo absorbe el aceite y corre a través de la sangre. Aquí están precisamente lo que son los cuadritos. Fíjense. Es realmente algo único. Esto le da beneficio para más de 600 diferentes padecimientos, familia. Entonces, esto es un parte de lo que son las seis líneas diferentes que tenemos. Lo más increíble es que los testimonios, así mire, el 100% de la gente que usa lo que tenemos tiene tremendo testimonio garantizado. Luego, ¿de qué manera uno se puede afiliar? Mire, es muy simple y sencillo como la gente día tras día, por cantidades la gente se está afiliando. Estos son los paquetes que tenemos aquí en Estados Unidos, pero si está en México, en Latinoamérica, en otros países, tenemos diferentes paquetes, pero todos se mueven puntos. Así que rápidamente le hablo de lo que es el paquete básico, el mediano y el paquete grande. Mire, usted se puede afiliar con cualquiera de los tres y cada uno de estos paquetes le da un montón de cajitas de producto gratis y que tienen valor de unos 40, 50 dólares. O sea, las dan gratis. Fíjese, el paquete básico tiene la parte de abajo. Le cuesta 330, le da lo doble en valor del producto, le da 250 puntos y usted recibe, aparte de que recibe todo el producto, le dan cinco de estas cajas totalmente gratis. Luego, el mediano, que sería como para una pareja o alguien que quiere comenzar a hacer el negocio más en serio, le cuesta 660, le da 500 puntos, recibe el doble en valor del producto. Más aparte, la compañía le da 10 de estas cajas de producto totalmente gratis. Luego, en la parte de arriba está el paquete grande, que le cuesta precisamente 1,320 dólares, le da 1,000 puntos, usted recibe el doble en valor del producto. Más aparte, la compañía con eso le está dando 20 de estas cajas de producto totalmente gratis. Y aparte, la membresía premium para que reciba su shipping gratis por todo un año. Entonces, estos precios que usted está viendo, el agarrar de estos paquetes es una sola vez en la vida para que usted pueda activar su cuenta. Ya que a todo el mundo le abrimos su cuenta gratis, pero usted la activa poniendo una primera orden. Así que rápidamente, todos aquellos que están buscando afiliarse como clientes, provean los datos a la persona que le está invitando y bienvenido. Sí, simplemente usa el producto y comience a compartir su testimonio. Ahora, en este instante, me voy a dirigir rápidamente por los próximos 5 minutos para usted, que está buscando lo que es la oportunidad para hacerse distribuidor. Mire, la compañía le da la oportunidad que usted se gane inclusive lo que es su producto gratis. Usted puede pagar por él o se lo puede ganar gratis. La compañía simplemente le pide que se mantenga activo con 150 puntos una vez al mes y usted se lo puede ganar gratis si está traiendo lo que son clientes. Imagínese, aparte de eso, pues obviamente se está afiliando como distribuidor para participar en todo lo que es el plan de compensación para la compañía le da membresía gratis, páginas gratis, finicio gratis, mantenimiento gratis, aplicación gratis, tiene lo que es su propia tienda en línea también totalmente gratis y usted está haciendo parte de lo que es un modelo de negocios comprobado familiar. Entonces, lo que se hace aquí en Silla realmente son tres pasos muy simples y sencillos. Lo primero, rápidamente ponga su orden. Lo segundo, reciba el producto y consúmalo. Lo tercero, simplemente comienza a compartir y compartir y compartir. Y por el hecho de estar compartiendo, mire, voy a explicarle rápidamente la repartición del dinero. ¿Cuántos están listos para ganar dinero? La compañía paga cheques cada semana, familia. Así es de que preste atención. Digamos que por cada recomendación que usted está haciendo se gana un cheque inmediato. Fíjese, si recomendó una persona con el paquete básico se gana 62.50. Si recomendó una persona con el paquete mediano se gana 125. Si recomienda una persona con el paquete grande se gana 250 dólares. Así es de que usted le pone números a sus cheques. ¿Cuántos se quiere ganar por día, por semana o por mes? Fíjese, nada más por 10 personas con el básico serán 6.25. 10 personas con el mediano, 1.250. 10 personas con el paquete grande son 2.500 dólares. ¿Y qué pasa si va por 100 personas con el paquete grande? Estamos hablando de 25.000 dólares. Así es de que realmente usted le pone números. Luego, rápidamente, otra de las maneras como la compañía le paga es precisamente por cada 2 personas que está afiliando en la misma semana usted gana otros 100 dólares adicionales. Así es de que si va por 10 en la semana pues son 500 dólares extra. Imagínese, la segunda manera. Luego, los residuales, familia. Los residuales se pagan cada semana. La compañía le paga el residual semanalmente y usted solamente tiene que construir dos líneas. Como lo puede ver aquí en su pantalla, la izquierda y la derecha y todo lo que sigue es pura profundidad. Fíjese, ahí está un 15%, ¿sí? Y usted se puede llevar cada semana. Entonces, de antemano, si ingresa con el paquete mediano o el paquete grande ya se está llevando eso. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Cómo se gana lo que son los residuales? Si usted estuviera cerrando con 10.000 puntos cada semana en lo que es todo el volumen en su equipo y si usted está llevando ese 15%, ¿cuánto sería para usted? Familia, estamos hablando de 1.500 dólares por semana de puro residual que es en un mes serían 6.000 dólares. Esto es muy aparte de todos los demás bonos. Pero aunque usted pare de trabajar, nunca va a parar de ganar. ¿Por qué? Porque aquí no le están pagando por lo que está haciendo, sino por lo que un día comenzó. Imagínense. Ahora, vamos a ver lo que es el bono de estilo de vida. Si el bono de estilo de vida es cuando usted alcanza la posición de oro de ahí para adelante, puede comenzar a calificar para ese bono. Ese bono de estilo de vida, hágase oro lo antes posible. Después de ahí, usted ya puede ir por esa calificación. Pero piense, muchas personas usan ese bono, ya sea para pagar su auto, su casa, irse a vacaciones, irse a el shopping, lo que usted quiera. Familia, ahí tiene otro cheque adicional. Y pues mire, la compañía está entregando lo que son viajes, cruceros, reconocimientos, el programa y las recompensas para ganarse el producto gratis. Y por supuesto, fíjese, aquí tiene más de 24 posiciones que usted puede estar escalando, familia. Ahí es donde están repartiendo los millones y millones de dólares. Así que todo lo que tiene que hacer es simplemente ayude y comparta. Ayude a la mayor cantidad de gente posible. Comparta con la mayor cantidad de personas y ahí usted va a ver lo que son esos tremendos cheques. Mire, de antemano, yo tengo 15 años en la industria. He ganado millones de dólares en esto. Estamos ayudando a cantidades de personas que se lleven todos los cheques que se quieren ganar. Así que mire, con toda seguridad le puedo decir que si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer, familia. Simplemente comprometase, enfóquese, determínese y corra por un sueño, por una misión. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Piense qué es lo que quiere lograr y eso es precisamente lo que va a ser su motivación, ¿verdad? Ya sé que quiere eliminar deudas, quiere ganar más dinero extra, quiere ayudar a sus padres, quiere comprar la casa de sus sueños, quiere pagar la educación de sus hijos, quiere comprar un auto de, el auto de sus sueños o posiblemente quiere lograr lo que es la verdadera libertad financiera o sabe qué, a lo mejor usted se quiere retirar de su trabajo. ¿Cuánto le gustaría retirarse de su trabajo y comenzar a trabajar su propio negocio? Principalmente basado desde su casa. Imagínese, ahí usted puede disfrutar de su tiempo, de calidad y ganando lo que usted se quiere ganar aprovechando el tiempo a lo máximo. Mire, la cosa que sea que usted quiera lograrse, aquí todo lo que usted está viendo es un vehículo. Usted es el que tiene el sueño, usted es el que tiene la razón por qué lo va a hacer, pero aquí lo que se le está presentando es el vehículo, la oportunidad que le va a llevar del punto A al punto B. Así es de que familia, una vez que usted ha entendido lo que es esta visión, simplemente le digo, cuente con todo el apoyo, vamos a darle, pero grande, sí, les doy la bienvenida cada uno de ustedes, acaba de ver lo que es este video, es que es simple y sencillo y todo lo que usted va a hacer es simplemente compartir y compartir y compartir. Aquí el que más comparte es el que más está ganando, el que más está escalando y el que más está despegando en gran y el que más está cobrando cada viernes. Así que familia, por una sola membresía usted puede construir este proyecto en todas partes en el mundo. La compañía le pagan dólares en cualquier parte del mundo, así que pues no hay tiempo que perder. Entonces, les animo y les motivo para cada uno de ustedes, yo sé que si ahorita está en algún lugar, en alguna casa, en algún salón en donde le estén presentando ahorita le van a poner lo que es la forma, escoja cuál es el paquete con el cual usted se puede dar de alta y le doy la bienvenida al equipo. Cuente con todo el apoyo. Así que familia, usted que está viendo esto por primera vez, rápidamente contáctese con la persona que le está invitando y para usted que a lo mejor no tiene alguien que lo haya invitado, venga aquí en la parte de abajo rápidamente y contáctese con alguno de los distribuidores. Aquí estamos todos a nivel nacional, internacional, compartiendo y compartiendo y compartiendo y no paramos de compartir familia. Así que les felicito bastante a cada uno de ustedes que están aquí conectados para ustedes todos los distribuidores familia no pare de compartir porque acuérdense la compañía está pagando los cheques cada viernes así de que a registrar la mayor cantidad de gente posible porque de antemano las personas necesitan cuidar de su salud y qué mejor que poderles proveer lo que tenemos. La gente necesita ganar dinero y qué mejor que dar la solución a su problema financiero con lo que es este gran proyecto y las personas necesitan renovar su mentalidad. ¿Sabe qué? Tenemos un gran sistema que le va a ayudar precisamente en eso, en renovar lo que es su mentalidad. Si renoma lo que es su mentalidad usted está preparado para construir realmente esto en grande y convertirse en un profesional en lo que es la industria. Así que pues familia les felicito bastante les doy la bienvenida cuente con todo el apoyo de a lo largo y a lo ancho de toda la Unión Americana la República Mexicana y por donde quiera familia vamos a darle en grande no para de compartir vamos a seguir llevando lo que es la oportunidad a miles y miles de familia a nivel mundial y a nivel nacional e internacional familia. Así de que salgo rápidamente el aire y tengo que empezar por acá otra videoconferencia les doy la bienvenida a cualquier cosa aquí estamos en los teléfonos para poder estar apoyando y nos vemos el día de mañana en otra tremenda presentación así que familia vámonos rápidamente ayudarle a todos los invitados y todos en general familia les doy un gran favor sí vamos a compartir este video pegue este video en su muro y mándeselo a unas 20 30, 40 personas para que vengan y conozcan de lo que es este gran proyecto nos vemos en la próxima presentación ¡Vámonos! Gracias